Se va, se va, ¿lo viste Miguel? ¡Va, vay, vay! Se va, el hombre del tres señores lo está tanteando, el hombre que está en los uno, muy bien montado, lo hemos visto. Un hombre de mucho conocimiento, lo voy empujando, Rijén con una caridad varón, con un anillo en el palo número uno. Ahí lo tenemos, lo tenemos al hombre, está acariciando, metiendo el dedito en el revén, que le va a decir, ¡largue no! que tiene el dueño, se está haciendo correr a partir de lo que está en la panza, empezaron las novenades, va gineceando cómodamente, mira, y cuando va al pico, lo va echando y entregaron los salvadores humanos, y se entregaron con él, y le empuye al palo número uno con los otros compañeros de trabajo. ¡Claro que sí! Ahí en el palenque número uno, donde se está preparando el Marcelo Sarsa. Pero uno, señores, se va a ir el hombre, el palo número uno, y ya después de estos dos animales, le vamos a dar paso a nuestro amigo Agustincito Cerodio. Pero primero dice, según contaba mi abuela, que el más jodido soy yo que está, hasta cuando nació, vino al mundo con escuela. Estos eran mis parenteras, como mis hermanas y mamás, montaban caras patadas, hasta de a cuatro en Ancao, y eran como pegó. ¡Lleva! ¡Lleva el hombre, el Picasso, lo tenés! Entró en la pelea, entraron las novedades. Se empezó a colgar el Picasso, lo va ganando cómodamente. Ya lo ganó el hombre, ¡ay, ay, ay! De ninguna pasada, no pudo volver. Bueno, ¿qué te falta, hermano? Los tropilleros que faltan a anotar los cabajos. Los tropilleros que faltan a anotar los cabajos. El hombre en la remera, lo monta con la remera rayaco, para que lo vean de lejos, che. Ahí los tenemos, va a salir el hombre del palo número dos, señor, avenido 15, hermano. Una vez yo fui a montar uno que andaba bajando. El lazo está en la pulancia. El lazo está en la pulancia. El lazo está en la pulancia. Apareció el lazo, apareció el lazo, Miguel, está en la pulancia. Ah, seguramente el que maneja la pulancia ha tenido que llevar a un viejo macaco y lo llevó pa' mañana. No va. Bueno, le voy al palenque número dos. Vamos a meterlo en la jinetiana con el palenque número dos, ¿dónde está? Dónde está todo bonito el Facundo Robredo. Ahí hay un animal de Ignacio Coma, hermano del querido y recordado bonito. El que va a salir del palenque número dos, el que va a salir del palenque número dos, el que empezó a cambiar la hoja y alejo. Le va ganando, inspirando la campana de Miguelito. Y cualquier momento lo dice el tiempo, tiempo de jinetiana, Miguel. Y nos vamos al palo número dos, que hay una gateada. ¿Quién es el hombre? Ahí en ese palo está el amigo Albano. Tú le fue la que me la estés jineteando. A Malala, ¿quién diría? Seguro que el surgo hacía un bien renito de alegría que yo ya lo vi montar. No me puedo recordar de a su nombre y apellido gaucho que ha sido el renito, según la gente decía, que era aquel negro de la edad del pueblo de la barría. Así fueron los jinetes dejando historias grabadas en la fruta que meteaba en muchos campos andao. Hombre que a donde han pisado dejaban su conocimiento como si fuera un cimiento diciendo con todo rollo que ande han montado estos croyos, solo quedan sentimientos. Y ahí lo tenemos, señores, viviendo en general alvear en uno de los buenos animales. Va a salir este hombre a pelear a la gateada también, queriéndose a renegar el gateado. Ahí lo vemos al hombre en los unos. Tiene muy buen pingo, buen hombre, sí. Recuesta muy bien al animal sin golpear cómodamente. Sin hacerle, no lo he visto, que haya mostrado. Lo ven que todavía se va, se va al hombre. Va a pedir el hombre palo número tres. Atención al ruedo, muchachos, que va a haber novedades acá, ¿eh? El de abajo le dice agarrarlo así, engancharlo aquí, total, y luego lo vamos a hacer. Ahí lo tenemos. Le empezaron la novedad. Le dije que el gateado lo acorco deado. Sale con la parada, lo va peleando el hombre cómodamente y le va metiendo a escuelas. Bueno, hoy también, y les digo, hasta hace un rato y dejamos a nuestro compañero. Claro que sí, a vestírselo. De las cosas que he vivido, tengo escrito unos versos que a través de años y esfuerzos de ustedes las he aprendido. A más de uno he sorprendido a cada lugar que voy. Y si entre ustedes estoy, es que me han dado un lugar a poderme presentar de dónde vengo y quién soy. Hoy, tengo gran admiración por el gaucho que apadrina, por una llena madrina de poncho medio gauchón, por un verso de fogón que ha despertado la palma. Y si en mí encuentra calma, quiero que sepa usted que a más de que lo heredé también lo llego en el alma. Y me gusta la simpleza, tal vez por eso la elijo, aunque sencillo, prolijo y sin pensar mi cabeza. Y si algún día endereza para al lado de mi tranquera, no dude y hasta quisiera poderle tender mi mano y que se llegue el paisano cuando guste, cuando quiera. Sí, la estaba escribiendo recién, eh, mientras Miguel Lapasta hacía sus caballos, yo estaba haciendo eso. Nano Pellicero. De la marca de Pichón Herrera. ¿Cómo le va, don Pichón Herrera? ¿Cómo anda el paisano? Lindo tirador tiene. Se va Pellicero. Atención a la jugada. Ahí está suelto el alazán, me gustó, pico pa'l campo, se fue de cabeza. A ver, a ver, le salió pronto. Ahí está la peñona, va a festejar. Me gusta porque se la gana, sí, sí. Es Nano, Nano Pellicero. Cargó la yunta que apadrina los alazanes por allá. Y me vengo con Maxi Álvarez. Maxi Álvarez es del pago tambileiro. Tiene su caballada, que se llama la Tandilera. Misterio Freles está en el tres. Se llama Maxi Álvarez. Se quedó. Se quedó al lado de la piedra bovediza. Ay, está en el azar, me gustó, se escondió la cabeza. Lo acollaró con las espuelas. Lo va ganando bien sentado atrás de la grupa, señores. Es buena. Maxi Álvarez. Los pagos de Tandil. ¡Eh! ¿Cómo le va Joaquín Barbería? Qué mala noche que han pasado. ¿Cómo andas con gobierno? ¿Estamos bien? ¡Tú está ahí! Bueno, no quiso. No quiso, ahora sí, que no, que sí, o que no. ¡Tú está ahí! Bueno, no quiso. No quiso, ahora sí, que no, que sí, o que no. Me parece muy bien. ¡No quiso, ahora sí! ¡No quiso, ahora sí! Valenque número 3. Ahí lo tenemos. Se las presenta adelante. 10 centavos atrás del cuero. ¡Vamos, vasco! ¡Lleve! 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 ¡Se la fue ganando! ¡Tiempo de apadrinadores! ¡Y tiempo de quimeteada! ¡Tiempo de apadrinadores! el reservado, ahí lo tenemos también, al Gastón Goñi, anda con ganas padrinada Gastón, viejo campero, al enque número 2, vamos Verón, vamos Veroncito viejo, al enque número 2, se va Veroncito, se va Veroncito, ahí está, vamos negro, salió la lazana, vamos Tastavilla, se la va ganando, le corre el carro, pero se la fue ganando, y llegamos a la tierra, el muñeco Ferreira, y el paisano de los Pagos de Tapalquén, con el jinete en brazos quedando, vamos Pedrito viejo, el caita, vamos Palenque número 3, se va, se va, el Pedrito Figueroa, vamos Pedro viejo, levántenos los fierros, que usted sabe, y usted puede, jovencito jinete, ahí está, se la presentó adelante, se va el Pedrito Figueroa, vamos negro viejo, que todavía le corrió el carro, bueno. Para enque número 3, Walter Arnai, se la presentó adelante, ahí está, otro nuevo, que les pertenece señores, a Norberto Casales, Chapán Paltín de Duelo, se la presentó adelante, ahí está, otro nuevo, que les pertenece señores, a Norberto Casales, Chapán Paltín de Duelo, y llegan los Salvatierra, para quedarse con el jinete en brazos. Vengo a este pago del sur, Manoja Verde del Maizal, con mi canto tucumano, les traigo esta mano, del Cañaveral.